Bien, estamos aquí en el complejo deportivo El Progreso, donde casualmente los vecinos hicieron una llamada. Aquí, verificando, realmente vemos estos ambientes que tiene este complejo. Acá vemos que la puerta ha sido abierta, ¿no? Parece violentada, ¿no? Pero vemos que estos espacios están totalmente descuidados. Como pueden ver, es un área de, seguramente, de guardiánía. Aquí pueden ver los servicios higiénicos. Y que esto se ha descuidado demasiado, ¿no? También los vecinos nos decían, pues, que acá el tema era de que este complejo deportivo tenía su cisterna de agua. Está justamente ahí ubicado y que en su momento fue retirado porque también la bomba que se había colocado para alimentación había sido sustraída. Pero vamos a ir acá viendo otros ambientes donde se puede ver que son utilizados como servicios higiénicos. Miren, ahí está. Eso es lo que demuestra. Y esto es algo que se debe tomar unas medidas para poder hacer una limpieza, más que todo, y darle otra vista. Acá yo creo que cada fin de semana se reúnen muchos de los jóvenes de este sector para practicar su deporte favorito, como es el vulvito. Justamente estamos llegando al lugar de acá donde se encontraba colocada la bomba, ¿no? Que hace la succión de agua hacia el tanque. Y también, pues, ahí, como se puede ver, la puerta ha sido sacada de ese nivel y la bomba ha sido sustraída. Todo eso ocurre en este complejo deportivo. También podemos ver ahí imágenes, la luna de estas ventanas totalmente rotas. Bueno, esa es una vista, ¿no?, ¿no?, de todo esto y que los vecinos se encuentran preocupados y que ya habían solicitado, más que todo, al señor de servicios públicos, ver el tema del agua, ¿no?, porque es importante. Pero hasta el momento, como se puede ver, no se ha traído todavía ni la bomba, ni tampoco el tanque de agua que estaba colocado en ese lugar. Vemos las luminarias también un poco que se han descuidado, a pesar que ya están siendo instaladas nuevas, colocados, y que tenían, pues, ahí todo su protector. Hoy ya muchos de ellos ya no lo tienen, como se pueden ver en imágenes. Algunos ni foco tienen. Y así sucesivamente, ¿no? Se espera, pues, que se tomen otras medidas, enviar personal seguramente para hacer una limpieza también y poner un poco más de énfasis y cuidado en lo que se refiere a este complejo deportivo. Gracias.